Los secretos mejor guardados son presentados gracias al patrocinio de... ...Lago de Atitlán, icono de la geografía de Guatemala, lugar que todos mencionamos como una de las principales bellezas del mundo entero. Ubicado en el departamento de Sololá, aparte de su atractivo turístico, es también una importante fuente de recursos económicos... ...para los diferentes pueblos que se asientan en sus alrededores. Rodeado por tres imponentes volcanes, el Atitlán, Tolimán y San Pedro, que superan los 3.000 metros de altura. Es un lugar idílico, el paraíso en la tierra, pero está en riesgo. Si actuamos a tiempo, vivirá por centurias. Hoy haremos una visita fascinante a la belleza, historia y misterios de este lugar, pero en especial... ...nos referiremos a la iniciativa Yo Soy Atitlán. Hola amigos televidentes de todas partes del mundo. Soy Vida Amor de Paz, para llevarle los secretos mejor guardados del lago de Atitlán... ...en una nueva iniciativa llamada Yo Soy Atitlán. Y estaré con el señor embajador de Italia en Guatemala, Fabricio Piñatelli, después del corte comercial. Regresamos. ¡Mmm! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están mis sopas, papitas y boquitas La Quimén! En la playa, en el estadio, en el trabajo. Hagas lo que hagas, disfruta el delicioso sabor de sopas, papitas y boquitas La Quimén. ¡Qué ricas! ¡Qué ricas están! ¡Mmm! ¡Combila Quimén! ¡Combila Quimén! Pídelas en tu tienda preferida.